Ciclo 7, una semana completa por la sostenibilidad en diferentes países de Iberoamérica. Y aquí estamos con el creador del concepto, con el director ejecutivo de Portafolio Verde. Bienvenido a nuestro programa Alejandro Zapata y qué bueno que nos cuente sobre esta interesante iniciativa que moviliza a tantos países en torno al medio ambiente. Muchas gracias Juan por esta invitación. Lo principal es invitar a Iberoamérica a Ciclo 7. Y en términos muy prácticos, Ciclo 7 es una semana cargada de experiencias para fortalecer la sostenibilidad en Iberoamérica. Cada que tenemos la oportunidad de hablar con alguna organización, con una empresa, con un municipio, con un gobernante, con un ciudadano, la invitación es a que todos programemos durante una semana del año, la semana por la sostenibilidad, para que como lo dijo muy bien el ex ministro de Medio Ambiente de Costa Rica, René Castro, hace un año, si entrenamos todos una sola semana en el año, podremos vivir de esa manera todo el año. Alejandro, ¿y cuáles son esas actividades que semana tras semana, año tras año, ustedes realizan para promover esa cultura, sobre todo esa conciencia del cuidado ambiental? Ciclo 7 está conformada por 7 días, en los cuales tenemos una temática y un público objetivo por día. Arrancamos siempre en la semana del Día de la Tierra, nos desplazamos al sábado antes, y ese sábado inicia Ciclo 7. Arrancamos siempre con el tema de biodiversidad, en el cual buscamos concientizar a los ciudadanos de Iberoamérica para que entiendan la importancia de la fauna y la flora, y ese día nos concentramos en un público objetivo, que son los voluntarios, voluntarios de las organizaciones, voluntarios ciudadanos, porque creemos firmemente en el poder que tienen los voluntarios para transformar sus entornos, para transformar hábitos y para contagiar positivamente a los que tienen a su alrededor e invitarlos a la conciencia colectiva por los temas de sostenibilidad. El domingo, el segundo día, estamos enfocados en hábitat y movilidad. Hábitat puede ser hábitat urbano, pero también puede ser hábitat rural, y movilidad es la que nos conecta todos los días con todos los espacios a los cuales asistimos y por los que nos movemos. Hábitat y movilidad tiene un público objetivo, que son las familias. Es el domingo, el segundo día de Ciclo 7, está enfocado en familias conscientes, familias que entienden la necesidad de reciclar, de separar los residuos en la fuente, de buscar formas para ahorrar agua y energía. Queremos que todas las familias de Iberoamérica vivan Ciclo 7 y por eso siempre el segundo día de Ciclo 7 hacemos un picnic en paralelo en todas las ciudades de estos 22 países. Simplemente acérquense a un parque cercano de sus lugares de residencia, tomen las fotos, disfruten el picnic y compartan estos registros con el hashtag Ciclo 7. El tercer día está enfocado en los colegios y las universidades. Por eso la invitación es a que todos los colegios y universidades de Iberoamérica tengan durante esta semana de Ciclo 7 una agenda muy completa por la sostenibilidad y sigamos fortaleciendo al público de este día, que son los estudiantes. Tendremos un espacio de reflexión importante, que será un encuentro de líderes de educación para el desarrollo sostenible. Este lo haremos en el cubo de EPM, será un espacio para intercambiar reflexiones y pensar. Luego de que el mundo decidiera que tenemos una nueva agenda mundial de desarrollo sostenible a partir de septiembre del 2015, tenemos que reflexionar qué significa el objetivo de desarrollo sostenible número 4. Ese objetivo número 4 habla de educación de calidad y queremos precisamente en el tercer día de ciclo 7, en el día de educación, mirar entre todos los líderes qué vamos a hacer y qué significa ese objetivo para que eduquemos no solamente para lo ambiental, sino educar para el desarrollo sostenible. Tenemos un cuarto día que está pensado para los creadores, para los diseñadores, para los creativos. Es el día de diseño sostenible. Es un día que nos permite reflexionar sobre la importancia y la incidencia que tienen los diseñadores en todo lo que crean y producen. Si desde ese momento en el que se planean los objetos, los productos, las manufacturas, los servicios, si se conciben esos productos con menor impacto, con mejores materiales, todo lo que hagamos de ahí en adelante podrá tener un menor impacto ambiental en el ciclo de vida del producto o del servicio. Alejandro, bueno, y hay un quinto día que es el que tiene que ver con todo lo de salud y bienestar, que son aspectos también fundamentales del cuidado, primero mío, pero también del medio ambiente. Así es, Juan. La sostenibilidad empieza primero por la persona. Es por eso que hemos decidido tomar ese objetivo de desarrollo sostenible que es salud y bienestar, para que pensemos primero en las personas, en las personas que están dentro de los hogares, que están en los colegios, que lideran organizaciones, pero que es imposible lograr organizaciones y territorios sostenibles si no pensamos primero en nuestra salud y nuestro bienestar. Ese día tendremos actividades en muchos restaurantes de Iberoamérica, restaurantes que están buscando una forma diferente de hacer las cosas y ya logramos más de 50 mil personas que van a recibir un mensaje en ese restaurante. Ese es el día de los consumidores. Por eso queremos cambiar hábitos de vida, mejorar esos hábitos de vida y es el mejor momento cuando te sientas en un restaurante para acoger a este consumidor y entregarle en un individual un mensaje por la sostenibilidad. Además tendremos actividades, por ejemplo, vamos a tener un happy hour de empresarismo que lo hacemos durante todo el año, pero el de ciclo 7 estará enfocado en un emprendedor de salud y bienestar que nos contará una historia de cómo ha hecho empresa y también es posible mezclar esto con el tema de salud y bienestar, que es este tema del quinto día de ciclo 7. El sexto día está enfocado en las organizaciones. Tendremos por quinto año, será la quinta versión de Expo Sostenibilidad, Expo Sostenibilidad que empezó hace unos años en el Hotel Intercontinental en Medellín, ya va para la quinta versión, será en el Orquidorama del Jardín Botánico de Medellín y tendremos un espacio para analizar y reflexionar cómo las organizaciones están asumiendo los retos sociales y ambientales. Tendremos temáticas como el Big Data, cómo el Big Data y la sostenibilidad tienen una interacción y podremos encontrar unas conexiones creativas extraordinarias. Vamos a analizar el tema de los voluntariados corporativos y su fuerza en los planes de endomarketing en las organizaciones. Tendremos también un panel muy interesante de qué pasa después de la convención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas y después de la COP21. ¿Cuál es esa coyuntura en este momento? Tenemos muy claro cuál es la meta, cuál es el punto de llegada, pero nos hace falta diseñar más mecanismos para caminar hacia esa meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y rematamos el séptimo día de Ciclo 7, la temática es la cultura. Buscamos llegar a través de la cultura a esos ciudadanos que posiblemente no asisten a otro tipo de eventos pero que les gusta salir a los parques a disfrutar un concierto. Por eso el Festival Ciclo 7 será para celebrar el Día de la Tierra y para rematar este ciclo de siete días. Tendremos toda una programación, habrá diferentes actividades culturales pero en la ciudad de Medellín tendremos el Festival Ciclo 7 en el Parque de los Pies Descalzos con la presencia, por ejemplo, del grupo musical La Toma. El concierto será a las seis de la tarde en el Parque de los Pies Descalzos, todos supremamente invitados. Queremos contar con ciudadanos conscientes, ciudadanos que entienden la necesidad de repensar las ciudades, de repensar nuestros hábitos, buscando esos dos objetivos de Ciclo 7, seguir generando conciencia en estos públicos que mencionamos y poder resaltar las mejores prácticas de todos aquellos que lo están haciendo bien, sean sus empresas, sea como individuos, sea como universidades o como colegios, poder tomar esas buenas prácticas y enseñárselas a otros, tomarlas como ejemplo, para seguir construyendo territorios sostenibles. Alejandro, me parece también importante destacar que no solo son las actividades que usted acaba de mencionar durante una semana, sino como hay una cantidad de organizaciones grandes, medianas y pequeñas que se comprometen con la causa y también desarrollan actividades internas. Juan, lo que mencionas es supremamente importante porque la primera invitación que hacemos a todos los actores de Iberoamérica es a que programen en el año, en la semana del Día de la Tierra, esa semana como la semana por la sostenibilidad. Tenemos que contar algo y es, después de insistir, durante varios años logramos que el Global Reporting Initiative, que da línea en el mundo sobre cómo se reporta la sostenibilidad, incluyó a ciclo 7 en la agenda mundial. Tenemos ahora esa responsabilidad, no solamente con nuestros aliados y organizaciones que se suman a ciclo 7, sino que estar en la agenda del GRI nos llena de retos que tendremos que seguir asumiendo. Entonces, como dices tú, Juan, en los hogares, universidades, colegios, pymes, grandes empresas y también de países, porque debo contar que recientemente tuvimos la oportunidad de estar en el despacho de la Vicepresidencia de Costa Rica y quieren analizar que ciclo 7 se vuelva un tema de interés público. Tener a Costa Rica en ciclo 7 se convierte casi que en un sello de la sostenibilidad de ciclo 7 por el avance que tiene Costa Rica en carbono neutral, en temas de turismo y naturaleza. Entonces, en ese sentido, una semana al año de entrenamiento, así como entrenamos para las maratones, entrenamos para estudiar otros idiomas, si entrenamos una semana en el año sobre cómo podemos ser más sostenibles como individuos, como hogares, colegios, universidades, como empresas. Tendremos la posibilidad de vivir de esa manera todo el año, pero como todos los temas de formación requieren práctica y requieren generar ciclos. Por eso los invitamos a ciclo 7 a que se sumen cada año a seguir viviendo intensamente la semana por la sostenibilidad en toda Euroamérica. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta uno de los aliados precisamente de ciclo 7, es Carlos Cadena, uno de los miembros del Consejo Directivo de ciclo 7 Iberoamérica. Estamos muy contentos con ciclo 7, la segunda versión, ya 22 países en Iberoamérica se han sumado a esta fantástica iniciativa que lidera Portafolio Verde. Son aliados en toda Iberoamérica y el mensaje es muy sencillo. ¿Cómo usted también se puede sumar con cosas que puede hacer todos los días? Lo más sencillo es tomar decisiones que usted no procesa acerca de sus externalidades de sostenibilidad, pero usted puede ayudar. Usted puede montar en bicicleta, puede montar en transporte colectivo, puede bajarse del carro cuando no lo considere necesario. Está bien que usted tenga carro, está bien que todos tengamos carro, pero hay veces también es importante que tengamos responsabilidad acerca del uso que le damos al carro. No puede ser posible que para comprar la leche en la tienda de la esquina vayamos en carro. La bicicleta, el transporte colectivo, el bus, la caminata son vitales en nuestro día a día. El consumo, lo que nosotros consumimos también es vital. Muchas veces compramos cosas que no sabemos por qué las compramos, muchas veces no sabemos qué vamos a hacer con esas cosas que se nos van acumulando. Y algunas de estas las compramos, por ejemplo, para comer, la comida, importantísimo. Rechazar antes de comprar mucho, pero lo que vamos a comprar entender muy bien qué efecto va a tener. La carne es algo que tiene un efecto negativo en la sumatoria final sobre la sostenibilidad del mundo. Esto por muchos factores que no vale la pena señalar ahora. No quiere decir que usted tiene que dejar de comer carne, pero sí quiere decir que usted tiene que saber, uno, de dónde viene la carne que usted compra y dos, cuántas veces va a comprar y a comer carne por semana. De pronto lo que usted puede hacer es comer carne solamente tres o cuatro días por semana y no todos los días. Finalmente, cómo interactuamos nosotros con nuestros chiquitos, con nuestros compañeros en el espacio público. Parece que es alejado de la realidad ambiental, pero muchas veces lo que nosotros hacemos en el día a día tiene que ver con esa sumatoria final de nuestra ciudad. En Medellín, por ejemplo, recientemente hemos visto crisis del aire. Esto tiene que ver con la manera como nos comportamos como ciudadanos. Si estamos ultramotorizados y todo lo que hacemos contamina nuestro hábitat, entonces al final le estamos generando un peso negativo a nuestra sociedad. Todos podemos contribuir de alguna manera y no tiene que ser un costo gigante para usted. Muchas veces usted también puede ganar con tener estilos de vida más saludables y más ambientales.